Antes que nada, bienvenidas a todas y a todos. Esta es la segunda jornada de este programa que hicimos Otras formas de medir la economía y la empresa. Y queremos dar las gracias por estar presentes aquí hoy. El objetivo de esta jornada era debatir las formas de valorar y medir Tanto la economía como las empresas. Entonces decimos que las empresas no pueden pensar tan solo En seguir obteniendo beneficios y más. Y por eso es necesaria la creación de una economía justa Donde debemos marcar otro tipo de objetivos. Por lo tanto, para el día de hoy Van a estar presentes con nosotras Sanas Que es una asociación con más de 100 empresas muy diversas Y que coincide en una visión que más allá de ser rentables Pero también les importa un impacto positivo En el entorno de la economía social y medioambiental. Luego vamos a contar con el mercado social Que es una red de producción y distribución y consumo De bienes y servicios y aprendizaje común Que funciona con criterios éticos, democráticos, ecológicos, solidarios En un determinado territorio Que nos van a contar del balance social. Y luego vamos a contar con la experiencia de Impact Hub Que es una red global de incubadoras y aceleradas espacios co-working Que nos ha contado su experiencia de empresas de certificado B Antes de presentarlas a cada una de ellas Que van a estar contándonos Me gustaría que Millán, también que es profesor De la Universidad de Zaragoza Y coordinador de esta parte de Semillero de Ideas Que les dé la bienvenida a todas ustedes Muchas gracias Romina Y bienvenidas a las tres Y muchas gracias por la disponibilidad que tenéis Para poder estar o participar en esta sesión Y presentarnos las experiencias que estáis desarrollando En este ámbito Desde el Laboratorio de Economía Social Que está en la Universidad de Zaragoza Nuestro interés es avanzar Porque se conocen cada vez más Estas otras formas De hacer economía Y hacer empresa Y eso, dar recursos Y tener disponibles recursos Para poder presentarlo Informar sobre estas sesiones Así que es un placer poder Poder escucharos Aprender Y continuar con la colaboración Que tenemos con Economistas Sin Fronteras Y haciendo estas pequeñas sesiones O videoforums Que también haremos Para ir completando La oferta También más allá De lo que se ve en la carrera Que no es mucho De hecho El lunes me llamó la atención Que tenía que explicar Únicamente Una determinada cosa De sociedades anónimas Cuando hay más formas jurídicas Hay más modelos de empresa Etcétera Que no siempre se ven Lo suficiente Quizá Entonces a través De estos pequeños Seminarios Intentamos hacerlo Es una de las labores Que queremos hacer En el Laboratorio De Economía Social Así que muchas gracias A las tres Y esperando Esperando escucharos Muchas gracias Si os parece Voy presentando A una Y según el orden Que voy contando Va a exponer Luego vamos a tener Un rato también De preguntas y debate Después de todas las exposiciones Primero como dije Vamos a contar con Sanas Va a estar Daniela Pavlova Licenciada en Ciencias Políticas Sociología Por la Universidad San Clemente de Sofía Máster en Antropología Social Larga experiencia En gestión de proyectos De cooperación internacional Con países de Iberoamérica Actualmente es gerenta De Sanas La primera asociación Multisectorial De empresas Por el triple balance En España Es experta Externa De la Comisión Europea Para Monetaría De Evaluación Y Propuestas De Horizonte Europe Luego vamos a Va a estar Diana Canela Por parte de Mercado Social Y Reas Socióloga especializada En facilitación Y procesos grupales Desde 1999 Además Iniciarse como investigadora Participó activamente En colectivos sociales Y medioambientales Desde 2013 Se ha especializado En dos ámbitos específicos Por un lado En la creación Y consolidación De encuestas De responsabilidad social Corporativa Para entidades Que tienen principios éticos Específicamente Desde 2013 Colabora con el Mercado Social De Madrid Y desde 2015 Coordina la Comisión De Balance Social De Reas Madrid Y por otro Se investigaron En la facilitación Y el empoderamiento De los grupos Y su trabajo Está centrado En el apoyo De la transformación social Desde el desarrollo De las personas Y su interdependencia Con el medioambiente Y por último Y por último Estrada Lizowska Desde el Impact Hub Gestora cultural Con amplia experiencia En el sector público Privado Doctora por la Universidad Autónoma de Madrid Coordinadora de proyectos Festivales Espacios culturales Y de innovación Actualmente Trabaja como Head of Workspace Experience En el Impact Hub Madrid Donde gestiona Los espacios de co-working Y la comunidad De emprendedores Y empresas Multiplicadora B Corp Responsable de la certificación De B Corp Del Impact Hub Así que sin más Aquí os dejo Primero Daniela Diana Y Ava ¿Vale? Vale Muchas gracias Gracias a Economistas Sin Fronteras La Universidad de Tragoza Por esta maravilla Y a los equipos Y las personas Que están detrás De esta iniciativa Por esta iniciativa Y por esta invitación Hoy estamos publicando Justamente en LinkedIn Que tengo dos cosas Interrelacionadas Aunque no lo En toda esta Riqueza De cartel Que tenemos Desde que nos despertamos Hasta que nos acostamos Siempre hay tantas cosas Interesantes por ver Hoy Hay dos cosas Una es aquí Que vamos a hablar De medición De empresas Y de economía Y a continuación Hay una presentación De un informe Sobre el cuarto sector En España Promovido por la SEGIP La Secretaría De Estados Iberoamericanos Que precisamente ¿Por qué están Interconectadas? Pues porque En realidad Aquí vamos a hablar De medición De impacto Y enseguida Esto nos lleva A otro asunto Muy muy importante Y una asignatura Que tenemos pendiente Aquí en España Que es ¿Qué hacemos Con estas empresas? Nuevas empresas Con estas nuevas Economías regenerativas ¿Cuál es el marco Regulador Que tienen que tener Estas empresas? Como he dicho Pues asignatura pendiente Aquí en España ¿No? Entonces luego A continuación Se hablará de esto ¿No? Quiero compartir La presentación Que he preparado Vamos a ver Esto parecía súper fácil Compartir Aquí Y comparto Y ya me diréis Si Esto va bien ¿No? ¿Lo estáis viendo bien? Si no Me imagino ¿Qué tal? ¿Millán? ¿Cómo se ve? ¿Sigo adelante? Perfecto Si quieres darle Control L Veremos la pantalla completa Espera ¿Qué me has dicho? Si quiero dar Control L Control L Vale Perfecto Vale Muchas gracias Por el apoyo Pues nada Para contar Cómo estamos Mediendo Y cómo estamos Enfrontando Este asunto De medición De la economía Sobre todo En tiempos de cambios Voy a contar En primer lugar Lo que es Sanas Lo que supone Esta comunidad En cuya representación Estoy aquí Esta tarde Con vosotros Sanas es una asociación De empresas Por el triple balance El triple balance El triple balance Es un término Acuñado En los años 90 En la cultura Empresarial Economista Y por un economista Y filósofo John Elkington Que empieza por primera vez Hablar del triple balance Y esto en realidad Es el balance Entre un impacto económico Otro ecológico Y otro social Que importa A las empresas Es decir Y con este propósito Nosotros Nos fundamos Y nos creamos Como asociación Para unir A todas estas empresas Aquí en España Que comparten esta visión La visión del triple balance ¿Qué es lo que queremos Dentro de Sanas? ¿Para qué nos hemos criado? ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito Es transformar un modelo Del que venimos Que es el modelo De economía lineal De economía extractiva Donde La relación Entre producción Servicios Consumo Y basura Es absolutamente lineal Y convertir Esta relación Y esta relación De lineal A circular De esta manera Creemos Que podemos Contribuir A construir Una sociedad Diferente Una sociedad Más sostenible Más justa Y equitativa Que quiere decir Hacer una política Social Económica Justa Desde las empresas Ahora mismo Somos Actualmente Somos 130 Empresas Y entidades Dentro de Sanas Estamos en 15 Comunidades autónomas Nuestra sede social Está en Está en Ferraz Pero también Tenemos varios socios Por diferentes focos Locales En España En el país Que también Tienen gestión De espacios Ecológicos En Andalucía Cataluña Galicia Madrid País Vasco Y Valencia Los sectores Los sectores Que están Representados En Sanas Perdonad Son Bueno Los 130 Empresas Se encuentran En 20 Sectores Sectores Que podéis ver Además Si entráis En la página De Sanas Pues Quienes somos Empresas socias Se ve además Por sectores Cada Empresa Donde está situada Pero prácticamente Para haceros Una idea Es desde Arquitectura Sostenible Hasta Alimentación Salud Y bienestar Formación Consulturía Diseño Sostenible Servicios Jurídicos Y financieros Turismo Modo Sostenible Es decir Hoy en día No hay ningún Sector Digamos En que no Haya una empresa Al menos En España Que esté trabajando Desde la economía Del triple balance ¿Qué es lo que queremos Nosotros en Sanas? Queremos Cambiar O sea Queremos definir Estas tres dimensiones Desde las que estamos Trabajando La dimensión social Lo que queremos En la dimensión social Es Tener No solo tener Una legislación Laboral cumplida En nuestras empresas Sino también Contribuir Desde empresa Desde la empresa Al desarrollo personal Y profesional De los empleados Los colaboradores Y los trabajadores De las empresas Que dirigimos Es decir Crear Una Una relación Diferente Entre empresa O empresario Y empleado Diferente De la que caracterizaba Las empresas De la economía tradicional En la economía tradicional Sabemos que Somos recursos humanos Los trabajadores En una empresa Entonces Nosotros Miden nuestro trabajo Por nuestra productividad Pues lo que queremos Es dar el cambio Y hacer Hacer el cambio Y dar Dar la vuelta De la relación Y decir La gente Los trabajadores Y colaboradores De una empresa No son Recursos humanos Son el tesoro De la empresa Es decir Es el valor propio De la empresa Y por supuestísimo Pues en una empresa Trabajas con gente Que está Satisfecha Que se identifica Con los valores De la empresa Pues esto Es lo que Realmente Puede asegurar La sostenibilidad De la productividad De la empresa En la dimensión Económica Lo que queremos Es desde luego Ser empresas Prósperas Porque es verdad También que cuando Estamos hablando De sostenibilidad Muchas veces Nos podemos encontrar Con esta realidad De hablamos mucho De sostenibilidad Pero hablamos Desde un punto Filantrópico Desde un punto De altruista De voluntarios No, en realidad Lo que las empresas De sanas Lo que consiguen De una u otra medida Es ser sostenibles Económicamente Para poder Propagar Con su propio ejemplo Que es esto Del triple balance Y luego En la esfera Medioambiental O la dimensión Medioambiental Lo que queremos Es regenerar Esta relación Que hemos construido Entre nuestro Medioambiente Y nuestro ambiente Espacio En general También Para convertirlo De alguna manera En una relación Para convertir Esta relación En una relación Absolutamente Consciente De qué es lo que Estamos realmente Impactando Cómo estamos Impactando A las comunidades Que vivimos En los barrios Donde estamos En las ciudades Donde actuamos En el país En el que estamos Es decir Una vez más Queremos Proponer Proponer Un modelo Diferente Del modelo Tradicional Donde En lugar De pensar Solo En el beneficio O en el lucrativo Económico De una empresa Queremos ver Dónde está El beneficio Medioambiental Y social Que por cierto Cada vez se ve Más claro Que están Absolutamente Relacionadas De manera Que no podemos Separarlas Porque Hablando de justicia Medioambiental Estamos hablando Ya de justicia Social En realidad Bueno Para conocer Un poco Sanas Como asociación Que es lo que Hace Aparte De unir Estas empresas Que es lo que Hacemos Cuando unimos Las empresas Cuando una empresa Dice Que comparte Nuestra filosofía Suscribe Nuestro manifiesto Que es lo que Hacemos Lo primero Y más importante Es crear comunidad Porque es verdad Que todo esto Lo que estamos Toda esta Recuperación Económica En la que Queremos Participar Y toda esta Transformación Social y Medioambiental Solo es posible Si no Estamos solos Si estamos en Comunidad Siempre es más fácil En esta comunidad Lo que hacemos es Debate Networking Debate para temas Importantes Que creemos Que Sanas Tiene que influir O tiene que posicionarse Como un actor Social importante En concretos Ámbitos Que podría ser Incluso La legislación La regulación Del cuarto sector Como he dicho Antes En España Hacer networking Para que esto suceda Para que realmente Haya grupos de trabajo Que estén trabajando Efectivamente Y no se quede Solo en teoría Y en buenas intenciones Nuestras propias Intenciones Y nuestros valores Innovar También Hacer un Un Grupo de trabajo Para encontrar El balance Triple balance De cada socio Que está En la asociación Es decir Hemos creado Un grupo de trabajo Hace unos años En que hemos creado En el que hemos trabajado Y con este grupo de trabajo Hemos Construido Una herramienta Propia De medición De impacto Propia de Sanas Luego también Por otra parte A nivel día a día Lo que estamos haciendo Y a nivel comunidad Es promover La colaboración Entre los socios No solo que en eventos Sino también Creando pequeños Clusters O pequeñas comunidades Grupos también De trabajo En las que se están Trabajando proyectos Concretos O colaboración Para proyectos Concretos Para convocatorias Proyectos que pueden ser Financiables Y lo demás Siempre en alianza Con otras Con terceras organizaciones Siempre Desde la academia Hasta otras empresas Asociaciones Fundaciones Administración Administración Pública Y lo más También Perdona Que Sí Lo que Y lo más importante Es que estas alianzas Pues cada vez más También Los estamos atrayendo A las ideas Que tenemos Y las iniciativas Que queremos promover Para también colaborar Es decir En el fondo Estamos creando comunidad Para dos cosas Fundamentales Participar Y incentivar Y incentivar La participación De todos Los socios Y luego También Para colaborar Colaborar Internamente Y externamente Pues las fotos Que he puesto Aquí En esta misma Diapositiva Son fotos De iniciativas Que hemos promovido Concretas De este último año Y eventos Que estamos Organizando Arriba Tenemos Una cosecha Sanas Abajo También Una que está Dedicada Precisamente A la mujer Empresaria De España Que normalmente Lo organizamos En el mes de marzo También Hemos promovido Y apoyado Iniciativas Que han salido De empresas Socias De sanas Como por ejemplo Cuatro Suma Que es una iniciativa Ya a nivel nacional Se está moviendo Y a nivel Parlamentario También De legalizar Los cuatro días Laborales En España Y también Promovemos El tema Del cuarto sector Y de la Regulación Y legislación De las empresas Con propósito O empresas Del cuarto sector De triple balance Explicando un poco Más Cómo funciona Sanas También tengo Que decir Que nuestro Modelo organizativo Pues como no podía Ser de otra manera Para ser asociación De empresas Diferentes Triple balance No al uso Sostenibles Pues también Nosotros hemos pensado Y siempre estamos En la reflexión No solo Del propósito De Sanas Sino también De qué modelo Organizativo Nos representa Mejor Y esto es nuestro Modelo organizativo Lo que veis Este dibujito Es realmente De cómo Nos estamos Organizando Nosotros somos Tenemos una asociación Que tenemos Una junta directiva Electa Cada dos años Se elige una junta directiva Dos años Es un periodo Perfecto Para que La gente Realmente Pueda Donar Sus horas De trabajo La gente Que electa Que entra En la junta directiva Que es cuerpo Directivo De la asociación Puede involucrarse Los embajadores Los embajadores De Sanas Hemos visto En nuestra trayectoria De ya más de ocho años Hemos visto Que hay mucha gente Que es Bueno Forma parte De socios Y socias Que forman parte De Sanas Pero que están En constante Contacto O trabajo Con otras organizaciones PNUD Comisión Europea Pacto Mundial Entonces Hemos pensado Que Siendo ellos Embajadores Reales De Sanas De la asociación Porque siempre Están hablando Exportando Lo que estamos Haciendo desde Sanas En los De más Ámbitos Solo nos faltaba Reconocerles Su estatuto De embajador O embajadora De Sanas Y los articuladores Son profesionales Que prestan también Horas Como banco de horas De trabajo Para cumplimiento De una tarea concreta Que por supuestísimo Siempre está relacionado Con su propio Campo De competencia Y know-how Y capacidades Que tienen Es decir Esto es como Saber dónde está Tu talento Y aprovecharlo bien Y además Reconocerlo Pues con todo esto Al final Somos un sistema Que ofrece Precisamente Este tipo De trabajo Para todos Los socios Y socias Y aquellas Que quieren Asociarse Damos formación Ayudamos En la influencia Que necesitan Los socios Y socias Influimos Nosotros también Con nuestros Con nuestras Actividades Y con nuestro Trabajo Y colaboraciones Que tenemos Con la administración Pública Y otras organizaciones Hacemos redes De trabajo Damos visibilidad De las iniciativas De nuestras empresas Colaboramos En proyectos Para financiación Y desde luego Tenemos esta herramienta De medición De impacto Y damos soporte A las socias Nuevas Y también Antiguas Ya en la asociación Que necesitan Mejorar En su impacto Bueno Y aquí venía La historia De la importancia De que Que es lo que Hemos hecho En Sanas Con esto Que ya Varias veces He mencionado Con la herramienta De medición De impacto Empiezas Todo esto Con una Con una Reflexión Que es Que todo lo que Se mide Es susceptible A mejorar Todo lo que No se mide No se conoce Y si no se conoce No puede mejorar Entonces Ahí empieza Nuestra aventura Después de esta Reflexión En uno de los Grupos de trabajo Empieza nuestra aventura Diciendo A ver Deberíamos de pensar En una herramienta De trabajo Que corresponda En primer lugar A las pequeñas Y medianas Empresas Y las pequeñas Con la letra Más pequeña Que en realidad Están haciendo Las cosas muy bien Están impactando De manera Medioambientalmente Y socialmente Importante Pero no tienen Conciencia de ello Ni tampoco saben Cómo Cómo Consolidarse En este impacto Y cómo mejorar En aquella parte Que todavía Tienen Por mejorar Entonces Nos reunimos Varias empresas Y bueno Teníamos Varios líderes En este grupo De trabajo Y durante dos años Estábamos Elaborando La matriz De la propia herramienta Y luego Pues los grupos De trabajo Que testaban Las propias Empresas De Sanas Testaban Esta herramienta Entonces Lo que hemos Decidido Después De hablar De hacer Las entrevistas De conocer A otras Herramientas De evaluación Tanto las que Estaban como Más adecuadas Para nuestra Comunidad Como puede ser Por ejemplo La herramienta Del bien común Como otras Que pueden ser Absolutamente Inapropiadas Porque son Para una Empresa Muchísimo Más grande Por ejemplo Un ISO O incluso Un B Corp Que pueden ser Para empresas De más De 50 O 500 Empleados Estudiándonos Sin embargo Todas estas Herramientas Al final Hemos visto Que aquello Que correspondía Y estaba Más cercano De la De nuestra De la PyME Española Es Son las cinco Perspectivas Que queríamos Conocer Porque son Las cinco Perspectivas Del ciclo De vida De los Productos Y servicios Que tienen Nuestras Empresas De Sanas Cliente Productos Y servicios El primero Trabajadores Y colaboradores Proveedores Espacio Y entorno Entendido En un concepto No solo Como Coworking O espacio Oficina Y la sociedad Y por Supuestísimo Lo que Queríamos Es que En esta Herramienta Crucemos Para ver Dónde está La intersección Entre las Cinco Perspectivas Y las Tres Dimensiones Las Tres Dimensiones Eran Económica Ecológica Y social Bueno Una vez que Tuvimos ya La herramienta Ahí Elegimos también Nuestro Círculo Con las Con las Opinitos Que veis A la derecha Una vez que Tuvimos esta Herramienta Lo que Hicimos es Testar Con Con 22 Empresas De Sanas De Diferentes Sectores Procurando Tener Siempre Una Empresa Al menos Por Sector Testamos La Viabilidad De Esta Herramienta Y así Como En el Principio He Dicho Cuál Era El Primer Digamos La Primer Ventaja De La Herramienta De Mediación De Impacto De Sanas Que Es Porque Está Adaptada Porque Nos Ha Costado Muchísimo Simplificar Desde Ir Desde Lo Grande Empresario Y Un Tipo De Empresa Que Las Grandes Antenas No Detectan Pero Sin Embargo Es Importante Para Todo Para Creación De Empleo Para Impacto Medio Ambiental Para Impacto Social Aquí He llegado Al Momento De Cuál Es La Segunda Gran Ventaja Que Hemos Visto Que Tiene La Herramienta De Medición De Impacto De Sanas Es Que Estaba Hecha Desde Las Empresas Y Para Las Empresas Para Las Empresas Está Claro Porque Todas Están Hechas Para Las Empresas Pero Desde Las Empresas Para Nosotros Además Fue Muy Importante Y En Un Tiempo De Cambio De Ver Las Empresas Que Están Trabajando En Turismo Responsable Moda Sostenible Consulturía Periodismo Audiovisuales Formación Arquitectura Abierta Passive House Materiales De Construcción Y Urbanismo Jardinería Sostenido Todo Esto Venían Al Testeo Y Veían Si Efectivamente Estos Criterios Perspectivas Y Dimensiones Si Reflejaban Su Propio Día A Día Su Propio Know How Y Su Modo Viviendo Dentro Del Sector Entonces Ahí Es Donde Realmente Nos Dimos Cuenta También Que La Medición Una Herramienta De Medición De Pacto Efectivamente Es Una Herramienta Buena Si Está En Constante Beta En Constante Desarrollo Aparte De Que Tienes Que Conocer La Herramienta Para Testarte Y Tienes Que Volver A Auto Evolvarte O Testarte Dentro De X Tiempo Porque La Herramienta No Es Para Poner Un Número Y Para Dicir Bravo Tienes Un 5 De 5 O Que Mal Tienes Un 1 De 5 Si No Es Para Tomar Conciencia Donde Estás Realmente Como Empresario Como Empresa Ver Donde Puedes Mejorar Y Ver También Por Otra Parte Pues Las Ideas Que Las Pautas Que La Propia Herramienta Sugería A Las Empresas Que Se Estaban Testando Es Es decir Fue Un Momento En Que Descubrimos Que Más Allá De Que Las Empresas Se Estaban Evoluando O Se Podrían Las Comentarios Por Lado Y Aprender De La Propia Herramienta La Autoevaluación Se Determina En Cinco Niveles De Maduración Y Bueno Esto Sobre Todo Es Que La Herramienta También Pues Que Es Como Un Intercambio En Realidad De Buenas Prácticas Y De Mejora Estas Son Las Preguntas Y Estas Son Las Dimensiones Y Las Intersecciones Las 15 De Que Estaba Hablando Antes Pues Como Podéis Ver Así Luego Mandaré Esta Presentación Para Que Podáis Conocer Mejor Las Preguntas Pero Realmente Se Puede Ver Que En Realidad Son Preguntas Que Están Barriendo Por Todos Los Ángulos Y Por Todos Los Los Sitios Por Todos Los Cubículos De La Casa Es Lo Que Es Conocer Realmente La Empresa Había Muchas Veces En El Trabajo Esto Había Incluso Dudas A veces Porque Aparecían Criterios Que Podrían Podrían Clasificarse O Que Podrían Ponerse En Sociedad Pero Luego Se Veía A lo Mejor Que Son Los Que Conciernen La Parte Social De Trabajadores Y Colaboradores Entonces En Un Trabajo Muy Muy A Conciencia Hemos Ido Construyendo Estas 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 Preguntas Sabiendo Que No Nos Quedamos Nada Fuera Ni Tampoco Repetimos Nada Y Bueno Pues Lo Que Dije Además Antes Es Que Al Final La Evaluación De Impacto Y La Herramienta Cuando Tienes Una Herramienta De Evaluación Impacto Tienes Que Pensar Constantemente En Su Mejora Porque La Herramienta De Por Sí No Puede Ser Algo Estático El Mundo Está Cambiando Nosotros Estamos Cambiando Realmente Tenemos Que Saber Que Retroceder Sino Siempre Tenemos Que Ir Adaptándonos Un Poco A Las Llamadas También De Los Tiempos En Que Vivimos En Un Momento Dado También Nos Dimos Cuenta Que Lo Que Teníamos Que Hacer Es Plasmar Los ODS Dentro De La Herramienta Y Ver Que ODS A Que Parte Realmente Corresponde Esto Lo Resultado Que Podría Recibir Una Empresa Que Se Ha Evaluado Como Dije Anteriormente No Nos Importaba Tanto O sea La Evaluación De La Herramienta De Sanas No Es Una Herramienta Numérica Que Te Dice Tienes Un 10 Eres Un 8 Sino En Realidad Lo Que Te Está Dando Es Conciencia De Donde Estás Tú Donde Están Los De De Sanas En El Partes Lo Que Dicía Antes Es Que Al Final Este Año El Trabajo De Este Año 2021 Ha Sido Plasmar Los ODS Con La Herramienta De Triple Balance Pues Eso Es Por Ejemplo La Línea Clara De Promedio Pues Si En Esta Empresa Concreta Pues Si La Línea De Sociedad Por Ejemplo Que Ha Tenido Esta Empresa Ha Superado El De De Sanas Y Sin Embargo En Cliente Pues Todavía Podría Mejorar Dentro De Lo Que Está Haciendo Y Bueno Pues Esto Concretamente Por La Medición De Impacto Para Nosotros Es Muy Importante Pensar Un Poco En Esta Parte De De Comunidad Que Somos Y Que Nos Medimos Y Que Sabemos Que Estamos Importando Y Que Estamos Intentando Que También Que Concienciar A las Demás Empresas Que Quieren Transitar Que No Son Triple Balance Pero Que Tienen Toda La Intención De Empezar Este Nuevo Camino Esta Nueva Aventura Pues Acompañarlos Y Estar Estamos Siempre Dispuestos A Colaborar A Prestar Nuestra Herramienta Además Es Que La Herramienta Este Año Hemos Hecho Una Democratización Importante Porque Antes La Herramienta Era Solo Una Herramienta Para Para Uso Interno Vale De Socios De Sanas Pero Este Año La Hemos Abierto La Hemos Hecho También Pública Para Las Demás Empresas Porque Nuestro Propósito Y Esto Es Nuestro Pensamos Que Nuestro País Que Nos Reconozcamos Que Nos Unamos Todos Y Que Todos Estemos Trabajando Para Un Reconocimiento De Empresas Con Impacto Social Ecológico Económico Y Un Reconocimiento De Empresas Del Cuarto Sector Bueno Pues También Deciros Por Último Porque Además Tengo Que Ir Acabando Deciros Que Dentro He Hablado También De Colaboración Y De Proyectos Collaborativos Que Surgen Dentro De Sanas Y Estos Proyectos Pues Han Tenido Frutos Como Por Ejemplo Varias Empresas De Sanas Se Han Unido Por Elaborar Una Otra Herramienta De Medición Que Es El Ecómetro Esto Mide Concretamente El CO2 De Los Edificios También Han Trabajado Varias Empresas En Hacer El Árbol Estratégico Que Luego Se Utiliza En Muchas Academias En IE En ESP Que Lo Tienen Ahí Como Modelo También De Explicar Lo Que Es Empresa Con Propósito También Iniciativas Como Rural Citizen Que Están Relacionados Con Despoblación En España Entre Patios Que Es Otro Gran Proyecto De Empresas Colaborativas Y Empresas De Sanas Que Han Hecho Una Revolución En La Arquitectura Porque En Realidad Lo Que Han Creado Es Una Comunidad Ecológica Y Medio Ambientalmente Y Socialmente Sostenible Que Es Como Una Cooperativa Ecológica Por Decirlo De Otra Manera Que Ya Está Que Existe Que Ya Está En Funcionamiento Y Que Ya Estamos Viendo Esta Comunidad Como Se Ha Construido A Base De Derecho A La Vivienda No A Base De Propietarios Individuados Y Bueno Pues Entre Patios Tiene Su Propia Página Lo Podéis Conocer Un Poquito Más El Proyecto No Voy A Entrar En Todos Ellos Centro Español De Turismo Responsable Bueno Másteres También Que En Los Que Participamos También Con Y Colaboramos Con Academias Con Universidades En Estos Másteres También Participan Formadores Y Consultores También De Empresarios De Sanas Y Esto Pues Muchos Más Más Proyectos También Que Hemos Tenido Y Que Teníamos Todavía Por Delante Y Aquí Lo Dejo Para Preguntas Y Para Todo Lo Que No He Podido Decir Y Que Ya Se Me irá Preguntando Me Imagino Muchas Gracias Muchas Gracias Si Quieren Hacemos El Recorrido De Exposiciones Y Luego Pasamos A Preguntas Vale Y Si Alguna Persona Quiere Apuntarlas En el chat Bienvenida Diana Si Quieres Comenzar Hola Genial Pues Bueno Muchas Gracias Por Esta Invitación A La Universidad De Zaragoza Y Economista Sin Frontera Y También Un Gusto Y Un Honor Compartir La Mesa Con Mis Compañeras Ponentes Bueno Es Muy Raro Este Formato Online Me Gustaría Mucho Que Pudiéramos Tener Un Encuentro En Breve Más Cara A Cara Y Bueno Poder Conocer Estos Proyectos Iniciativas En Viva Voz Entonces Les voy A Compartir Pantalla Ahí Me Aparece Que No Puedo Compartir Pantalla Estás Como Confitriona Deberías Abajo Compartir Pantalla En El Botón Verde Eso No Me Lo Está Impidiendo No Me Aparece Madre Mía La Tecnología A Ver Ahora Saqué Una Confitriona Salgo Y vuelvo Y entro A ver No Si no Pásame La presentación Y que la voy Pasando Si quiera Vale Que rabia El directo Si no Entras Y salís No hay problema Vale Voy a intentar Entrar y salir A ver Si Vale Mientras Una duda Daniela Porque Por el cuadro Que ponías Las puntas Que hacíais Parecía más De sí o no Pero entiendo Que es una escala De 1 a 5 Decías No te oímos No tengo el micrófono Si Es una escala De 1 a 5 Efectivamente Y No se me refiero Que lo rellenan Las propias entidades No hay Después se pone en común No sé Entre las del sector O algo similar O simplemente Te sirve de eso Como decías Para pensar Sobre sí mismas ¿No? Las entidades Sí Ellos Lo están pasando La evaluación Bueno Primero se hace Como un pequeño cursillo A la persona Para que Entienda bien Porque es importante Compartir datos reales ¿No? No tiene absolutamente Ningún sentido De poner un 5 Sabiendo que no estás Ahí donde estás Entonces Se hace un acompañamiento También a la persona Y luego Lo que Uy me he visto De pronto Así Y luego lo que Lo que pasa Es que Los datos Se juntan Con la propia Con O sea con los demás datos De sanas De manera que Cada vez que Que tú Realmente te Evaluas En esta evaluación Tú lo que recibes Primero es que pasas Tomas conciencia De dónde estás Segundo Ves pautas Que antes No has explorado Tercero Te ves dentro De una comunidad Dónde estás tú Y por último Efectivamente No es una nota Que te ponen Es una flor De evaluación O sea tú mismo Puedes hacer tu pétalo Crecer Perdona Diana Estábamos aprovechando No genial A ver si puedo ahora Creo que si se veía Me tienen que confirmar Si Yo creo que se ve Permitir Se está viendo ¿Verdad? Sí Vale Genial Vale Pues La herramienta De balance social Les voy a presentar Un poquito Que es la economía social Y solidaria Como un poquito El marco Porque es necesario Medir el impacto Empresarial Y como dentro De O sea como El marco Donde se metería El sistema O esta herramienta Del balance social Y después Ya entraríamos Como a explicar Un poquito Los aspectos Fundamentales De esta herramienta Y que retos Tenemos Hacia futuro Entonces Para las personas Que no conocen Que es la economía Social y solidaria Es una visión Práctica Y económica En todos Los diferentes Diferentes facetas De la economía En la que entiende Que la economía Es un medio Y no un fin Para el desarrollo Personal y comunitario Perseguimos Las empresas Y personas Que estamos Dentro de la economía Social y solidaria Una transformación Una transformación Social Detrás De un Desarrollo Justo Sostenible Y participativo Más o menos Siempre que Nos metemos O que nos han Inculcado Los fines De una empresa Siempre nos ponen Que su fin Es el beneficio Y después Alcanzar Como Objetivos Secundarios La calidad De las personas Que trabajan En estas Empresas Y la economía Social y solidaria Invierte Estos valores Y el fin De la economía Social y solidaria Es la calidad De vida De las personas Y el medio Es la rentabilidad Económica Empresarial Entonces ya De por sí Es empezar A desvirtuar Esta visión De la economía Que nos han vendido Y ver que la economía Es un todo Más global No solamente Un fin Económico Y lucrativo Dentro de la economía Social y solidaria Existe La entidad A la que Trabajo Y pertenezco Que se llama REAS REAS Está a nivel Estatal En más Pues en 19 Territorios Y también Está conformada Por cuatro Mesas sectoriales En este momento Somos más De 800 Empresas Y bueno Después empezar A dar datos Pero como para Que veamos Un poco Las dimensiones De lo que Es esta Esta entidad ¿No? REAS Dentro de REAS En algunos De los territorios No en todos Los 19 Existe Una herramienta O una estrategia Que sale A partir De De REAS Una estrategia Para vincular A personas Consumidoras Y empresas Que no solamente Sea Una red De empresas Sino como Nos podemos Vincular Con las distintas Patas De la producción Y a partir De ahí Salen Los mercados Sociales O sea Dentro de REAS Están los mercados Sociales Y que a veces No se hace No se entiende Que es mercado Social Y que es REAS Pues bueno O sea Como por ir Descifrando un poquito Todo este entramado Y ya los mercados Sociales Aunque tienen Una entidad Jurídica Parte De REAS Pues somos Una cooperativa Integral Que eso Que está Conformada Por entidades Y consumidores Y que a través De los principios De la economía Social y solidaria Consiguen Satisfacer Sus necesidades Dentro de las herramientas No sé si voy Así como muy rápido Como con demasiados Conceptos Pero como Yo creo que es importante Como hacer un marco De donde nos estamos Moviendo Para entender La herramienta Del balance social El mercado social Por ejemplo En este caso De Madrid Tiene distintas herramientas Tiene la herramienta Del balance social Tiene una app Y también tiene Una moneda virtual Por si empezamos A conocer un poquito Como Qué estrategias Tiene Que no solamente Mercado social Y balance social Sino bueno Como conocer un poquito Las dimensiones De esta iniciativa Cada una De estas iniciativas Tiene Uno de los objetivos Es vincular Precisamente A las empresas Y a las personas Consumidoras Y esto como que Lo iré desarrollando Un poquito más Despacio ¿No? Entonces ya metiéndonos En sí En la herramienta Del balance social La herramienta Del balance social Es una herramienta Que se La rellenan Las entidades Que conforman El mercado social Y REAS Una vez al año ¿No? Entonces Antes de De plantearnos O bueno Como entender Las tripas Un poquito De esta herramienta Si existe Una necesidad No solamente En REAS Sino ya A nivel global De que las empresas Den cuenta Del impacto Que generan ¿No? Una empresa No es Un ente Ajeno Sino realmente Su actividad Económica Interfiere En tanto En los derechos Humanos Como en los derechos Laborales En el medio ambiente Etcétera Hay una gama Muy grande De empresas Y porque Consumir En unas Y no en otras Pues parte De lo que Por lo que estamos Hoy aquí Es eso Es Empresas Que son transparentes Empresas Que tienen Un comportamiento Ético Con sus trabajadoras Con el medio ambiente Con su entorno Pues son empresas A las que Deberíamos Atender Y consumir Antes que una empresa Que solamente Por su coste Accedamos A sus productos O a sus servicios ¿No? Entonces Bueno Acá aparece El mundo De las certificaciones Y el medir De las empresas Y también Nosotras Como personas Consumidoras Pues estamos Un poco perdidas En este mundo De las certificaciones ¿No? Sería muy interesante Que quizás Como acá lo dejo Como Como Bueno Como idea Que dentro De la universidad Pudiéramos Investigar Qué hay detrás De cada uno De estos De estas certificaciones También como Por acercarnos Como personas Consumidoras Pero también Para ver Las virtudes Y las carencias Que tienen ¿No? No es como Ah vale Porque un producto Ya tiene un sello Ya es suficiente Porque nos podemos Porque nos podemos Meter también En el lavado Verde Bueno Esa que Hay como Toda una línea Que es muy Interesante Para debatir ¿No? Aunque estamos En este mundo De las certificaciones Pues sí me gustaría Como Aunque no nos vamos A meter en todas Para explicarlas Si decir Que hay Certificaciones Que solamente Miden El impacto Ecológico Pero no social Otras El social Pero por ejemplo No es No como Que sepamos Que existen Distintas gamas En estos sellos Bueno Que hay muchos más Y después Hay sistemas Mixtos Que es en el que Está Por ejemplo La herramienta Del balance social Que mira O mide Una amplia Una gama Más amplia De impactos Empresariales ¿No? No solamente Con sus personas Trabajadoras O con el medio ambiente O la relación Norte-sur Sino Bueno Una mirada Más amplia Entonces El balance social Es Un proceso Por el cual Las entidades Anualmente Miden Sus prácticas En cada una De los principios De la economía social Y solidaria Y después Rinden cuenta De ellos Como un ejercicio De transparencia Entonces Los principios De la economía social Y solidaria Les dejé En el pad Que compartimos En la sesión De hoy El link Por si quieren Profundizar En cada uno De ellos Pero si Es interesante Saber cuáles Son los principios Que hay detrás De la economía social Y solidaria Para que Nos hagamos Cuenta De que Por un lado Las entidades Están reflexionando Sobre ellas mismas Y después ¿Qué es lo que La economía social Y solidaria Le pide a las entidades Que se midan? Entonces Por un lado Está el principio De cooperación Que es uno De los principios Fundamentales En la práctica Empresarial De la economía Social y solidaria Porque Nos han vendido Que las empresas Son rentables Si compiten Entre ellas Y la más fuerte Es la mejor Y dentro De la economía social Y solidaria Nos hemos dado cuenta Que las empresas Que cooperan Entre ellas No solamente Se enriquecen En conocimientos En proyectos Y es otra manera De actuar Contra la competitividad Después También persigue La equidad De las personas Que conforman Las empresas No solamente De hombres Y mujeres Sino también En toma de decisiones Etcétera Aunque haya También Pues jerarquías Y no todas Las empresas Que conforman La red Son cooperativas Pero por ejemplo Si hay otro tipo De formas jurídicas Pues que si Se persiga Que las personas Trabajadoras Tengan voz O tengan Transparencia En la toma De decisiones Etcétera Etcétera Después El principio De trabajo Mide Bueno La calidad Laboral Las condiciones Laborales De las personas Trabajadoras Todo el tema De conciliación Laboral Etcétera Etcétera Después está El tema De sostenibilidad Ambiental Que en este momento Pues por la crisis Que estamos atravesando Pues es fundamental Que las empresas Tienen Y midan Su impacto Después El compromiso Con el entorno El cual significa Que no solamente Una empresa Se fija Por sus O a nivel interno Sino tiene un compromiso En el territorio Y en la red Donde está Arraigado Por ejemplo En asociaciones Vecinales Si colabora Con Bueno Hay muchos ejemplos Pero bueno El compromiso Que tiene La empresa Con el entorno En el que está Arraigada Y después Son empresas En las que Sus beneficios No solamente Van Al jefe O a la persona De más alto cargo Sino Son empresas Que reparten Sus beneficios Y Y no Viven Por Esto que les comentaba Al principio Que solamente Su fin Es tener Beneficios Sino Que está Haciendo Esta empresa Con sus Beneficios Es una Parte también Muy importante Que se mide Dentro de la Economía Social Y solidaria Entonces Esta herramienta El balance Social Tiene Principalmente Tres impactos Y tres objetivos A su vez Por un lado Tiene un impacto En la sociedad Bueno Esto es Una 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 Diapositiva Que nos Puede mostrar Como tiene Como impactos Hacia afuera Y hacia adentro Por un lado Hacia afuera Muestra transparencia De las entidades Influye en la Transformación social Y que otras Empresas Se sumen A esta manera De hacer Influyen En el consumo Responsable Y en el fortalecimiento De la economía Social y solidaria Y bueno Y también tiene Objetivos Hacia adentro Que también Ahorita Los profundizaremos Un poquito Pero tiene Que ver Con que las Entidades Se están Mirando a Sí mismas Anualmente Y reflexionando Sobre sus Prácticas Tiene Ponen Contacto A entidades Del mismo Sector O que tengan Las mismas Necesidades O carencias Desde Reas Y el mercado Social Identificamos Entidades Que puedan Estar En red Y intentamos Ponerlas En contacto O por ejemplo Intercambio De prácticas Una entidad Que ha conseguido Aunque no sea Especialista En por ejemplo Temas medioambientales Pero que mide Su huella de carbono Hacer encuentros Para que otras Que no tengan que ser Empresas de este sector Pues mejoren Sus prácticas En este sector O por ejemplo Con temas De corresponsabilidad Etcétera Entonces También es una manera De ponernos en red Y colaborar Y intercooperar Entre nosotras Entonces Para la sociedad Por un lado Esta herramienta Es la que permite Objetividad Objetivar Qué entidades Pertenecen Y cuáles no A la economía Social y solidaria Mide el estado Y el potencial Y la fuerza De la economía Social y solidaria A nivel estatal A través de ella Podemos decir Cuántas empresas Formamos parte De Reas Y cuáles son Sus principales Prácticas En el link Que les dejé En el pad Hay uno segundo Que es Los informes De la economía Social y solidaria De este año Entonces Cuando las entidades Rellenan esta herramienta No solamente Se están mirando A sí mismas Sino a través De esta medición Podemos Ver la fuerza Que tiene la economía Social y solidaria Evidenciar Que somos Una realidad Que no es Una Intelequia De cómo deberíamos O una utopía Sino realmente Somos empresas Que realmente En este momento Estamos haciendo Las cosas Desde otra manera Y también Es otra manera Es una manera De llegar A otras empresas Para que se sumen A esta manera De hacer Entonces Bueno Tiene como un impacto A nivel más Macro Por decirlo así Estas son Anualmente Se genera Por ejemplo Este año Hay tres informes Uno es El informe general De la economía Social y solidaria Y una infografía Bueno Y cada informe Tiene su infografía Existe también El informe Del estado De la economía Social y solidaria Pero con la mirada De género Y después Un análisis Del mercado social Entonces Por ejemplo Datos que nos sacan En este informe Que no nos vamos A perder En datos Pero sí es importante Tener datos Para demostrar Que el hacer Empresarial Se puede hacer Desde otro lugar ¿No? Entonces Con O sea Con poder Tener estos datos Podemos decir Que por ejemplo La brecha salarial En las empresas De la economía Social y solidaria Es del 1,6 A diferencia De las de Empresas del IBEX 35 Que es de 132 Eso significa Que en el IBEX 35 La media O sea Que hay mucho más Y mucho menos Pero la medida De las personas Que más ganan Dentro de una empresa Con la que menos Es de 123 veces Mientras que dentro De la economía social Y solidaria La media Es de 1,6 O sea La persona Que más gana Dentro de una empresa Con la que menos Es una diferencia De 1,6 Entonces Vemos que Que hay otra manera De hacer Economía Y empresa Y con estos datos Pues se puede Materializar Y evidenciar Que es posible ¿No? Entonces Este modelo De medición Es una batería De preguntas Con un aplicativo Informático Que es estatal En el cual Entran las entidades Y tienen que responder A 68 preguntas Y que cada una Está dividida Por los seis bloques De los seis principios De la economía social Y solidaria ¿No? Entonces anualmente Las entidades Por ejemplo En este año 899 entidades Han sido invitadas A rellenarlo De estas entidades A la hora De rellenarlo Contestan En cada uno De estos principios ¿No? Y después Pues ya se generan Los informes Que les comentaban De las 899 603 Lo han complementado En este año O sea Como el 87% Más o menos Después es una herramienta Para las entidades Por un lado Les sirve Como ejercicio De auto evaluación Es un momento En el que las entidades Al año Se pueden sentar Y decidir Cómo estamos En torno A cada una De nuestras prácticas En cada uno De los principios De la economía social Y solidaria ¿No? Qué estamos haciendo Con el principio Del trabajo Cómo están Nuestras personas Trabajadoras Qué estamos haciendo Con temas de conciliación Estamos tomando medidas Para reducir La huella de carbono Qué estamos haciendo Con nuestros residuos Bueno Es un momento De reflexión Y de compararnos Con el año anterior Porque se les entrega Un informe personalizado Que este no es público Que las empresas Pueden ver En qué han mejorado Y en qué no Respecto al año anterior Bueno Y después Hay otra parte Que también es Identificar sus logros Y retos ¿No? Podemos A través de esta herramienta Decir Hemos conseguido Mejorar En estos aspectos Y nos tendríamos Que celebrar Incluso Contarlo al exterior Y tenemos como retos Mejorar En estos aspectos Para el siguiente año ¿No? Entonces es una manera De también Ir avanzando Las entidades Que están dentro De la red No son entidades Que ya tienen Las prácticas O las mejores prácticas De la economía social Y solidaria Pero si hay un compromiso De mejora Con cada uno De los principios ¿No? Entonces es una manera También De ir mejorando Y después Lo que les comentaba Al principio Nosotros Identificamos Por ejemplo Dentro de los retos Y logros Que entidades Por ejemplo Han conseguido Medir su huella De carbono Y que entidades Se lo han puesto Como reto ¿No? Entonces es una manera También de intercambiar Saberes entre las entidades Y enriquecernos Mutuamente ¿No? Entonces Es un camino También Esto se me había Olvio a comentarles De aprender Tú puedes Por ejemplo No tener Una buena práctica Pero a la hora De rellenar Este balance social Te puedes Ver el El camino De cómo Podrías Llegar a tener Una buena práctica ¿No? Entonces Las preguntas No son de sí Y no Aunque hay algunas Que sí lo hay Pero realmente La medición La hacemos Mostrando como Ese camino De mejora ¿No? Entonces Bueno Eso es lo que les contaba Del informe Que les sale anualmente A las entidades Y después Por último Esta herramienta Tiene un impacto En el consumo El balance social Se publica En la página web Del mercado social De Madrid Y también En el estatal Entonces Es un ejercicio De transparencia Y democracia Porque las entidades Le muestran A las personas Consumidoras Cuáles son Sus principales Prácticas En torno A los principios De la economía Y solidaria Es una herramienta Es una herramienta Que con este ejercicio De transparencia Perseguimos Que las personas Consumidoras Se acerquen A las entidades Y vean El corazón De las entidades Y en última instancia Es potenciar El consumo Consciente Y responsable ¿No? Una vez Las entidades Rellenan El balance social Tienen Este tipo De sellos Por ejemplo Este es el sello De economistas Sin fronteras De este año Entonces Yo cuando lo veo Es un sello Más Cuantitativo Pasamos de uno Cuantitativo Que era Con números Cuánto medía Esta empresa En cada uno De los principios Y nos dimos Nos dimos cuenta Que para las personas Consumidoras Estos números No les decían O no entendían Si no sabías Cuál era la batería De preguntas A qué se referían Y tampoco Las entidades Estaban sintiendo Identificadas Con estas Ponderaciones ¿No? Entonces Hemos Mutado A este sello Que es más Cualitativo Que yo como Persona consumidora Si pincho Dentro de la web Del mercado social Puedo ver Todo Una infografía Que ahora les muestro Un pantallazo Pero a simple vista Si no me meto Dentro y veo La infografía De esta página De esta entidad Puedo ver Por ejemplo Que en economistas Sin frontera Hay 13 personas Trabajadoras Está fundada Desde el 2019 Y cuáles son Sus principales Logros y retos En este año ¿No? Pues en el año Que rellenaron los datos Y para este año O Este es como primicia Está con dudas De si sacarlo O no Pero Vamos a sacar También Un sello Distintivo Para establecimientos En el que Yo como persona Consumidora Por ejemplo Puse el de dicha Y hecho Me acerco Me acerco Unos productos De limpieza Frente a Una dama Que haya En el establecimiento En el que estoy Y puedo ver Con este QR La infografía Del balance social De esta entidad Entonces es una manera De acercarme Y decir Pues esta entidad Se diferencia a otras Porque tiene un compromiso Con la economía social Y solidaria En torno A estos principios ¿No? La infografía Es esta Que les muestro Que bueno Es así Pequenita La que Se puede ampliar Pero bueno Te muestra En los resultados De cada uno De los principios Como los resultados Principales Retos Que tenemos Tenemos muchos retos Les dejo algunos Así como Para Para saber Que esto es una herramienta Por un lado Es una herramienta viva En la que siempre Estamos mejorando La manera de preguntar Y los indicadores No sé si se dieron cuenta Que de 899 entidades Que han sido invitadas 603 lo han complementado Entonces tenemos como reto Que todas las entidades De la red Lo complementen Por un lado Para medir Todo el potencial Que tiene la economía Social y solidaria Y después Que todas las entidades Lleguen a este ejercicio De transparencia ¿No? Después Fortalecer el vínculo Entre entidades Consumidoras Vía sellos Vía encuentros Bueno Seguir trabajando En esta línea Después Si queremos Transitar también Hacia una certificación Participativa En la que Las entidades Y consumidoras Estén más activas En esta herramienta Que sean ellas Las que realmente Midan Y bueno Esto es como Otro mundo Que también Podríamos hacer Bueno Como que lleva mucho Este reto Así que bueno Me detengo casi Después si tienen preguntas Lo podemos ampliar Después Acciones estatales De visibilidad Y mejora De esta herramienta Y después Que las entidades También La utilicen más Como herramienta De gestión interna Y bueno Muchas gracias Y bueno Lo que necesiten Por acá Estoy para las preguntas Muchas gracias Diana No revisé El pad Porque estuve anotando Un par de cosas Si quieren Eso Si quieres Comenzar Así Nos llegamos Tranquilas Con tiempo De preguntas Y debate Hola Perfecto Voy a Voy a Compartir ¿Lo veis bien? Perfecto Vale Bueno Muchas gracias Por invitarme Vengo a hablaros Un poco De una certificación Bicorp Que digamos No es nuestra No es de la empresa Que representa Impact Hub Pero es una certificación Que nosotros Hemos adoptado En nuestro Proceso de gestión Y que Nos ha servido Mucho No solo Para Para medirnos Como una empresa Con impacto social Pero también Un poco Para ordenar Nuestro funcionamiento Y ahora Os explico Como Vale Voy a hablar Rapidito De tres cuestiones En general Sobre Sobre Lo que es El movimiento De Bicorp Cuál es El proceso De certificación Que requiere Y un poco Cuál ha sido Nuestro camino Dentro De este recorrido Bueno Como ya han explicado Mis compañeras Y seguramente Lo sabéis Ahora mismo Hay muchísimas Herramientas Muchas Normas Y muchos Tomatos Diferentes De que una Empresa Pueda medir Su impacto ¿Por qué Hemos elegido Nosotros Bicorp? Bueno Sobre todo Porque No se trata De una Norma Sino Es una Evaluación Global Acerca De la Sostenibilidad Y Desempeño De la Empresa Que lo Mira Desde todos Los puntos De vista Y Que En este Momento En el que Estábamos Nosotros Cuando hemos Empezado De esta Ventura Necesitábamos Un poco Un foco Muy Global La Historia De De esta Certificación Es bastante Curiosa Porque Nace en realidad De una Necesidad Cuando Unos Chicos Jóvenes Venden Su Empresa Una Empresa Mucho Más Grande Y Ven Como Durante El Tiempo Lo Que Ellos Han Construido Se Va De Construyendo Un Poco Y El Compromiso Social Y El Ambiental Se Abandona Casi Por Compensa Ellos Han Puesto Como Uno De Los Pilares De Su Empresa Al Ser Adquirida Por Otra Más Grande De Ha Perdiendo Por Y Los Un Formato Que Podría Dis Alguna Manera Proteger Esa Misión Y Ese Compromiso de las empresas para que a nadie más le pase esto. Y así se inventa la certificación BICORP, que es una certificación que empieza a mirar la empresa desde un formato global y mirando los cinco aspectos que ahora hablaré en las siguientes diapositivas. Ese movimiento, digamos, no es una cosa nueva, pero es verdad que se engloba un poco dentro de los movimientos de evoluciones de empresas que estamos viviendo en los últimos años. El siglo pasado las empresas estaban sobre todo más centradas en la creación del valor para el accionista, lo que les hacía como un formato mucho más exclusivo y estamos yendo cada vez más, muchas más empresas hacia un formato donde la relevancia, donde el acento está puesto en la creación de valor social, cosa que hace que las empresas puedan ser mucho más inclusivas, mucho más multi desde todos los puntos de vista. Y, por supuesto, lo que ya ha comentado o ha comentado, por ejemplo, Diana, hoy en día también hay muchísimos certificados que han ido naciendo a lo largo de estos 20 años porque, digamos, lo que se llevaba era que tienen que ser buenos productos. Y yo creo que ahora esto también ha ido cambiando, que ya no solo nos estamos fijando en buenos productos, pero también en buenas compañías. O sea, no nos interesa solamente el resultado final, sino tanto como consumidores, como personas que podemos trabajar en ese tipo de entornos, nos interesa cómo llega este producto, o sea, cómo es este proceso para llegar a este final. Ahora mismo las empresas B-Corp son más de 3.200 en el mundo, de todos los sectores y en varios países. Aquí en España ya son más de 100 empresas y sí es verdad que no sabría decir si justo este certificado va a ser el que se vaya a llevar dentro de unos años o el que sea de referencia. Pues creo que no. Creo que en algún momento, por ejemplo, la Unión Europea hará alguna medición propia para los socios europeos y será la que tendrán que adoptar varias empresas, pero sí que B-Corp ahora mismo es una alternativa que pueden elegir varias empresas y la que hemos elegido nosotros. Dentro de estas empresas, algunas que están en España, un poco para que os hagáis una idea, digamos, quién está y qué tipo de empresas se están certificando en este modelo. Como veis, hay empresas desde grandes multinacionales como la Nona o Patagonia a empresas pequeñitas como Farmidable o empresas también que se han hecho muy famosas en los últimos años como Ecoalco o La Luz. Disculpa, igual estamos viendo la presentación de PowerPoint, pero no la exposición. No sé si estás pasando las diapositivas porque nosotros estamos viendo todavía la primera. Ah, pues he pasado ya varias. No, 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 yo creo que te hemos seguido bien el hilo, pero era cuando has dicho los ejemplos, al compartir la pantalla yo creo que no te comparte la proyección. Igual es mejor utilizar esto. Bueno, pues esperad, decidme cómo lo hago. Si lo pones como presentación abajo a la izquierda, al lado de donde está el hilo. Eso es lo que tenía puesto, ¿eh? Ahí sí, como modo presentación deberías poder. Como estás compartiendo el PowerPoint. ¿Y ahora se pasa? No, por eso igual es mejor que utilices el PowerPoint así sin compartir. Vale, ahora lo veis, ¿verdad? Eso es, ahora lo vemos. Vale. Hemos seguido bien, pero ahora que hablabas de los ejemplos, yo igual. Vale, esperad, me voy a quitar entonces esto aquí para que lo veáis mejor. Bueno, pues eso es un poquitito lo que he ido hablando y ahora estas son las empresas que os he comentado, que ahí es donde veis todos los logos que había mencionado antes. En cuanto al proceso de certificación, si os soy sincera, considero que es un proceso bastante difícil, ¿eh? O sea, yo creo que no son, no todas las empresas están en un momento de desarrollo de un compromiso tan grande y sobre todo de un ejercicio de transparencia que requiere esta certificación. Lo que requiere es hacer una evaluación que está disponible en la página web y además está en abierto y antes de acercarse a este proceso uno lo puede consultar. En esta evaluación hay que conseguir un mínimo de 80 puntos sobre 200 que hay disponibles. Luego hay que adoptar un marco legal que ahora comentaré brevemente cómo es y luego estar de acuerdo con una cierta transparencia, es decir, con la publicación de los detalles de la puntuación en el directorio, en la página web de Bicorp, donde cada uno puede un poco consultar todas las áreas y la puntuación de cada una de las empresas que están ahí. El marco legal que exige Bicorp son esos tres puntitos que obligan a que estén incluidas en los estados. Que reconozco que puede ser una cosa que algunas empresas pueden echar un poco atrás porque es verdad que son temas que ya no se deciden simplemente entre la dirección, por ejemplo, que normalmente se tiene que llevar en el caso de consejo de administración o un órgano parecido. Las tres medidas son pasar el voto de los accionistas, consultar a un profesional legal que el marco legal está dentro de lo que Bicorp exige y sobre todo la cláusula que es la más importante en la que se incluye que el desempeño de la empresa está vinculado a un impacto social y tiene un objeto social. Los cuatro pasos que tiene Bicorp son bastante complicados, o sea, complejos más bien, que ya os he comentado y sobre todo es un proceso bastante largo. Nosotros hemos tardado casi un año en prepararnos y luego este proceso que está aquí descrito que dura unos dos meses más entre completar la evaluación definitiva y subirla para su evaluación y luego en el proceso de evaluación y luego en el proceso de revisión donde hay que aportar documentación que, digamos, justifique y sirva de prueba a todas las declaraciones que se ha hecho a lo largo de la evaluación. ¿Qué aspectos sobre todo mira Bicorp? Lo tienen dividido en cinco áreas, gobernanza, trabajadores, comunidad, medio ambiente y clientes. Y dentro de estas áreas lo miran desde dos puntos de vista. Lo que está marcado en azul está más vinculado a operaciones, o sea, cómo opera la empresa. Y lo que está marcado en rojo a modelos de negocio de impacto. O sea, están mirando, evaluando un poco si el modelo de negocio que tiene cada empresa de verdad es un modelo de impacto social. Y aquí podéis ver un poco algunos de los puntos que revisan. Todas estas preguntas se relacionan con cuatro categorías que tienen establecidas. O sea, Bicorp mira tanto las prácticas como los indicadores, como las políticas, como los resultados. Es decir, es un examen bastante exhaustivo porque mira prácticamente todo lo que se hace en una empresa y además exige tener las pruebas siempre por escrito, tanto en los indicadores, en los resultados, en las prácticas como en las políticas. Nosotros hemos empezado nuestro camino, bueno, un poquito antes, en 2017 en realidad, cuando hemos hecho el primer acercamiento. Ha coincidido con un gran crecimiento nuestro porque Impact Hub ha nacido con un espacio en Madrid, en la calle Gobernador. Luego hemos ampliado un segundo espacio al lado, pero luego nos ha venido una inversión y hoy en día somos seis espacios. Y es verdad que un poco Bicorp nos ha ido acompañando en este crecimiento y gracias un poco a esa herramienta nosotros nos hemos ido ordenando un poco internamente. Porque es una herramienta que, sobre todo, sección por sección, te da una puntuación y te indica cómo lo podrías hacer mejor. ¿Has adoptado esta política y la aplicas solo a trabajadores de jornada completa? Bueno, no te preocupes, tres puntos. ¿La aplicas también a los trabajadores de jornada parcial? Pues muy bien, pues ocho puntos. ¿La aplicas también a trabajadores que tienes contratados por proyectos? Pues aún más te sumamos puntos. Es decir, te muestra un poco los escalones que puedes ir subiendo para tú un poco ir tanto planificando como saber dónde están tus puntos débiles y en qué es lo que puedes mejorar. Así que en febrero de 2018 nosotros solicitamos la certificación y la respuesta la obtuvimos en abril del mismo año, pero las certificaciones se hacen cada dos años. Así que en realidad al año siguiente ya hemos empezado el proceso de revisión de puntualización y actualizaciones y también el plan de mejora. Es muy importante saber que, digamos, una vez dados los puntos, no significa que se contienen. La certificación hay que hacerla desde cero. Si obtienes en un año X número de puntos, dentro de dos años hay que volver a responder a las mismas preguntas por las que ya se han obtenido puntos. ¿Por qué? Porque las empresas cambian, los procesos cambian, pero sobre todo también cambia el Icorp. Icorp también se está adaptando a los cambios que vimos alrededor y, por ejemplo, lo que he marcado que en noviembre migración a versión 6 es que justo nos ha tocado un cambio en la propia evaluación con algunas preguntas nuevas a las que nos tuvimos que adaptar. Desde la empresa nos hemos acercar a esta certificación pensando en un modelo lo más colaborativo posible. Por supuesto, no puede participar toda la empresa que es difícil de gestionar, somos ahora unas 50 personas, pero lo que sí que hemos creado es un equipo de embajadores Icorp de cada área de nuestra empresa, representantes que participaban una vez al mes en unas sesiones de repaso de preguntas y mejoras que podríamos desde cada área ir introduciendo para mejorar la puntuación. En abril de este año hemos hecho la última auto-evaluación, hemos hecho un pequeño webinar para todos nuestros trabajadores para que todos estén al tanto del proceso en el que estamos y durante el verano hemos trabajado con unas tareas repartidas para ya finalizar todas las medidas que teníamos que poner en marcha. Y a principio de este año hemos cerrado este proceso y en marzo le hemos dado enter a la certificación. Estamos ahora esperando que nos den la puntuación final porque justo hace unas semanas hemos aportado todos los documentos y pruebas y espero que la puntuación que os enseño aquí sea la final. Nosotros con la primera certificación hemos empezado con 84,7 puntos y dos años más tarde hemos podido mejorar dos puntuitos más. Sé que puede parecer que es muy poquito, pero creedme que la evaluación es muy exigente y nos ha costado muchísimo subir, bueno, sobre todo mantener, pero luego subir. Si tuviera que decir alguna cosa que nos ha impedido subir más en este proceso, es verdad que nos ha tocado hacer la evaluación en un momento difícil en el mundo, justo en plena pandemia COVID y que la evaluación no estaba preparada a la pandemia mundial. Es decir, no había ninguna pregunta que pudiesen incluir las condiciones especiales que tuvieron que vivir algunas empresas. Había preguntas que puntuaban bastante alto sobre creación de nuevos empleos durante el año pasado y nosotros desgraciadamente por la situación no pudimos abrir ningún puesto nuevo, cosa que nos ha penalizado, pero claro que nosotros entendimos que estaba un poco fuera de nuestro alcance poder hacerlo. Pero por lo demás, estamos muy contentos de subir esos dos puntuitos porque eso significa que estamos en un proceso de mejora contigo. ¿Y cuáles han sido esas claves de mejora? Pues yo creo que sobre todo pensar que la propia certificación nos ha servido como autocrítica. O sea, ha sido un examen para nosotros interno, un poco para ver qué procedimientos nos faltaban, qué indicadores nos estábamos recogiendo, en qué prácticas estábamos fallando. Y sobre todo también nos ha servido un poco para convencernos a nosotros mismos, aunque ya estábamos convencidos, pero nunca es suficiente de cómo es de importante esa medición dentro de una empresa y cómo es de importante estar en un ejercicio de mejora contigo. Creo que ha sido también un acierto crear este equipo de embajadores, sobre todo porque no solo estos procedimientos y esa concienciación se comparte entre todo el equipo, pero se comparte también la ilusión de estar dentro de un proceso que al final a cabo aporta a que la empresa sea una empresa con valor social. Creo que también es importante dentro de la empresa hablar abiertamente de las áreas de mejora y marcar los objetivos, cosa que hemos compartido con nuestros trabajadores y que espero que en el futuro nos ayude a que todos participen en ese camino. Y ya por último, solo para resumir lo que consideramos que podemos considerar como beneficios de pertenecer a una organización como Bicor, que ya os comenté que no estoy segura si va a ser la acercación que va a dar respuestas a todo, pero ahora mismo es una que a nosotros nos ha servido bastante en el momento en el que estamos. Sobre todo nos ha servido porque nos sentimos parte de una comunidad global que está yendo hacia el mismo objetivo y que está persiguiendo el mismo fin. Luego nos ha aportado unos instrumentos que igual a nosotros mismos nos hubiese costado un poquito más crear y aquí los teníamos ya dados, o sea, podíamos medir y gestionar y sobre todo a esta base mejorar nuestros procesos. Nos ha servido sin duda para aplicar la misión, como os comenté, tuvimos una propuesta de un inversor que digamos podría acabar de muy diferentes maneras. El inversor podría poner unas exigencias que igual no iban en esta dirección, pero como nosotros hemos empezado ya este camino, teníamos como muy blindado que independientemente de que pase en la organización de la empresa, hay unos principios que no se podrían cambiar y una misión que hay que seguir. Pues creo que ya es todo, ahora si vais a tener alguna pregunta más estaré encantada de responder. Muchas gracias. Muchas gracias, Saga. Y también de ese cambio que todas han mencionado, la forma de las empresas. No sé si hay alguna pregunta o una reflexión después de las tres ponencias. A mí sí que me gustaría preguntar algo. Es una pregunta para las tres ponentes. En vuestra experiencia, en las mediciones que habéis hecho en las distintas empresas, ¿se puede encontrar una correlación de alguna manera entre puntuaciones más altas y empresas con más tendencia a la innovación? Pues mira, yo creo que la hay sin duda. No sé si es determinante, pero la hay sin duda, sobre todo en el sentido que innovar significa también innovar hacia adentro. Es decir, antes de innovar hacia afuera, tienes que empezar por tu propia empresa y ver si lo que tienes establecido son las viejas reglas de siempre que no te permiten avanzar o si estás de verdad empezando un nuevo camino que te lleva a un punto que te deja avanzar. Así que yo creo que sin duda hay este hilo. Muchas gracias. Luego yo desde Sanas lo que puedo decir, a mí me llamaba la atención, sobre todo durante la pandemia y post-pandemia, que había muchas empresas dentro de Sanas que innovaron para bien, para cambiar y para encontrar nuevos proyectos. Entonces venían con la evaluación diciendo, mira, me conoces de toda la vida. Una concretamente Praxis, me acuerdo, que son unos de los actores de la construcción y el diseño del árbol estratégico del triple balance. Y ahí es donde ellos dijeron, la pandemia nos ha parado. Ahora mismo estamos con nuevos servicios, por decirlo de alguna manera, y hemos emprendido un proyecto y parecía como otra empresa, aunque es la misma empresa, pero parecía ya el target group era lo diferente, el modelo era mucho más mejorado, habían incorporado criterios que antes como que no teníamos mucho en cuenta. Entonces fue para mí muy interesante. Otro ejemplo, es que me acuerdo de muchos así, de gente que trabajaba sobre todo con su comunidad de cercanía. Otro, Satnam Yoga, que me decían, no, Daniela, es que nosotros en realidad estamos al servicio de la gente del barrio, porque aquí hay mucha administración, por aquí edificios donde oficinas y gente que viene aquí a utilizar nuestros servicios y nuestros clientes son de aquí. Bueno, pues resulta luego que cuando nos encerraron, se reinventaron y empezaron a hacer tipos de cursos, para, el primero que lanzaron era para gente mayor, que estando en su casa necesitaba también un apoyo, en salud, bienestar, en motricidad y lo demás. Entonces prepararon un curso, ¿qué resultó? Pues que de pronto, lo que decía el CEO, dice, hasta ahora siempre he estado, yo era como un chico del barrio y resulta ahora que me conocen en Alicante, que me buscan en Zaragoza o en Barcelona. Entonces yo creo que sí, que tiene mucho que ver esto y que se ha hilado también mucho con el tema de la medición, sobre todo por el tema de conciencia, de conciencia de cambio. Es que estamos en un cambio constante, no, por esto, para mí, vuelvo a decir algo que, perdonad que me repito, pero es que una herramienta que no cambia, para mí, la herramienta es obsoleta en el momento en que sale afuera. Si no la cambias, si no la mejoras constantemente, las propias herramientas necesitan mejora. Muchas gracias. Sí, es que yo creo que, en efecto, o sea, era por corroborar. Hace un tiempo estuve dedicando, pues, más energía al balance, al triple balance, en distintos ámbitos, sobre todo en de la economía, el bien común, y ahí ya se ve ya, sobre todo, lo sabrás y lo habéis estudiado a nivel internacional, que sí, sí, las empresas que tienen unos mejores resultados son las que aventuran el cambio con más facilidad y tienen más tendencia a la innovación. Lo que pasa es que, como hace un tiempo que no estoy en ello, pues, me apetecía saber cómo está ahora la cosa, tanto en innovación social como en tecnológica. O sea, es que es en los dos ámbitos. Claro, y más ahora con los fondos de recuperación económica y sabéis que el primer punto así fuerte, aunque lo ponen siempre como segundo o cuarto, pero digitalización, ¿no? El tema de que tenemos realmente que digitalizarnos, porque sin la tecnología no vamos a hacer a partir de ahora nada, pero luego también el tema de innovación y de redes, porque toda esta economía de regenerar, en el fondo, es de innovar también, ¿no? Otra cosa es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos encontramos muchas veces, y ya lo digo como consumidora, ¿no? Como consumidora y persona que cada día quiero aplicar mi sostenibilidad, comprando donde quiero comprar y apoyando al proveedor que quiero apoyar, pues, en el fondo, y sobre todo últimamente, pues, te puedes encontrar con mucha sostenible, bla, bla, como siempre decimos, y innovatitis, ¿no? Que todo el mundo se lanza en palabras de yo es que es sostenible y yo innovador y... Pero en el fondo es... Y a veces es mucho más simple de lo que te lo pintan, ¿no? Innovar mismamente, ¿no? A mí, además de lo que comentaba Daniela, que también en el COVID vimos muchas empresas cómo se reinventaron, innovaron, hicieron lazos con su entorno, con su barrio, con alimentos, con lo que sea, así como para añadir al debate, yo creo que también ha habido la innovación en la gobernanza de las empresas. Yo creo que ahí ha habido un repunte y un cambio en la hora de organización interna que ha sido como fundamental para que las empresas se entiendan desde otro lugar, ¿no? Desde donde se toman las decisiones, cómo, con metodologías, o sea, yo creo que ahí ha habido una innovación muy importante. César, que tiene la mano levantada. Muchas gracias. Disculpad que no puedo encender la cámara, no la tengo activa en este momento. Quiero hacer una pregunta, no, espero no hacerla muy compleja, una pregunta para las tres ponentes, respecto a un elemento que emerge fundamentalmente en las tres, que es la comunidad de aprendizaje. En vuestras tres presentaciones aparece claramente la identidad de una comunidad con formar una comunidad de aprendizaje y ahí es donde va a ir la pregunta o las tres preguntas que tengo. Una es fundamentalmente cómo, desde vuestra experiencia, la participación en esa comunidad de aprendizaje es percibida. Percibida como costosa, como positiva, me gustaría que la describieseis porque es un elemento que es importante. Hay unos costos de participación en estos procesos que requieren continuidad, que requieren un desgaste y que fundamentalmente tienen una lógica de transparencia. Entonces me gustaría que, bueno, desde vuestra experiencia, planteaseis cuál es el nivel, cuál es el costo de la participación en estos procesos de construcción de comunidad de aprendizaje. Puede haber recursos voluntarios, puede haber recursos que sean liberados fundamentalmente, pero me gustaría que se plantease de una forma rápida tampoco porque creo que puede ser una pregunta bastante amplia. Y sobre todo porque ahí viene la segunda pregunta. Aquí estamos hablando de una comunidad o comunidades de aprendizaje donde confluyen diferentes identidades, productores, consumidores, lo que podríamos definir como una comunidad de multi-stay holder. Entonces la pregunta va más también en ese sentido, es decir, cómo confluyen estas identidades y qué tensiones hay a la hora de leer estos indicadores, a la hora de interpretar estos indicadores. Un 84 a un 87 implica un impacto también. Entonces me gustaría ahí que lo ha planteado Alga, sobre todo ya con un elemento cuantitativo, es decir, cómo se lee eso y cómo confluyen fundamentalmente las identidades de todos estos actores que han estado alrededor de la construcción de la comunidad de aprendizaje con participación más inclusiva, más exclusiva. Pero me gustaría que planteaseis ahí un poco vuestra experiencia y cómo lo he planteado desde las organizaciones que estáis representando en este momento. Bueno, si me permitís que empiece yo, porque mi respuesta va a ser súper corta. No hago más que Community Builder todos los días. Entonces yo creo que la comunidad de Sanas además, al menos en dos puntos de la presentación hoy lo he mencionado y podía decirlo en muchos más sitios. El primero es el nuevo modelo organizativo. Es que la organización de Sanas, reinventándonos también nosotros e innovando, era también estudiarnos modelos que eran apropiados para tipo de asociación, para tipo de empresas y al final encontramos esto que es precisamente participación y colaboración. Es decir, en Sanas, si no quieres participar, te quedas fuera, de manera absolutamente natural. Me acuerdo de un vídeo además que está colgado en la página web de Sanas. Tenemos tres vídeos y uno de ellos es explicando, porque este es el primer vídeo que tenemos, explicando lo que aporta Sanas. Y un compañero, que siempre lo cito cuando hablamos de comunidad, que cuando le preguntaron qué es lo que le aporta Sanas, dijo no estar solo en la trinchera. Es que esto ya es pertenencia a una comunidad. Una sensación de que al de al lado le pasa lo mismo que a tú, que puedes compartir ideas, que puedes avanzar con su propia experiencia y puedes prestarle todo lo que tienes de la tuya. Y luego, por otra parte, yo creo que la propia también herramienta es que si no fuese por la participación no hubiese sido posible. Sobre todo esta convergencia de experiencia y de ideas que ha habido en la construcción de la propia herramienta. O sea, si no hubiese por la voluntad de la gente que dijo vengo de turismo, vengo de moda, en mi sector de consultoría pasa esto. Fíjate lo que está ahora mismo en construcción, lo que está subiendo, bajando. Vemos que ahora mismo las comunidades en nuestro sector se organizan. Si no fuese por ellos, no hubiese sido. O sea, no hubiese habido cerebro de sociólogo, estadista y de científico que nos hubiese aportado tanto como conocimiento para construir una herramienta de medición. Pues en nuestro caso es bastante parecido. Nosotros, aunque somos espacios de co-working, Impact Hub es una red internacional que en realidad es una red de comunidades. Y para ser Impact Hub no hace falta tener un espacio. Hace falta tener una comunidad. De hecho, en el mundo hay Impact Hubs que no tienen un espacio. Solo son una comunidad con el mismo objetivo de impacto positivo que quieren trabajar juntos, compárteles el objetivo y se apoyan mutuamente. Así que, digamos, luego el espacio físico es solo un añadido que te da una cierta estabilidad y sobre todo te da un techo donde reunirte. Pero la base siempre es la comunidad. Y en este sentido nos pasan dos cosas. Por un lado, tenemos a muchos miembros de la comunidad que se vienen con nosotros precisamente porque somos una empresa bícord y porque somos una empresa con impacto social. Pero también hay muchas empresas que vienen sin saberlo, se unen a nuestro co-working y con el paso de tiempo se dan cuenta de los beneficios que han podido obtener durante el tiempo que han estado con nosotros. Y nosotros lo medimos muy de cerca porque todos los años hacemos un proceso de evaluación de todos los miembros que tenemos en la comunidad que va sobre todo centrado en las preguntas. ¿Estar aquí con nosotros dentro de la Comunidad de Madrid te ha ayudado a incrementar tus ingresos, a cambiar tus procesos, a mejorar la situación laboral de estos trabajadores? Y hasta ahora, todos los años, las respuestas han sido, sí. Y trabajamos todos los días para que siga así. Vale, pues nosotras una de, no sé si en el principio que les comenté de cooperación, uno de nuestros valores es la intercooperación entre las empresas, ¿no? Para nosotros es por un lado fundamental que las empresas intercambien saberes y se apoyen si tienen necesidades, unas entre otras. Este año hemos lanzado una iniciativa que se llama Es momento de hacer piña, ese es nuestro lema. Y hemos lanzado un cuestionario para ver qué saberes tienen las entidades que quisieran compartir y poner en común con el resto y qué necesidades tienen y que creen que pueden ser cubiertas por la red, ¿no? Entonces, bueno, en el 2022, aunque ya hemos hecho intercambios de prácticas y saberes, por ejemplo, hicimos uno en torno a la corresponsabilidad de entidades que no tienen que ser feministas ni que sea su tema, pero que sí han trabajado los temas de corresponsabilidad interna y intercambio de prácticas de cómo lo están haciendo unas y otras para aprender unas de otras, ¿no? Vamos a hacer en el 2022, bajo el lema este de Es momento de hacer piña, un intercambio de prácticas y saberes en torno a la huella de carbono. Y, bueno, o sea, como que si tenemos desde REAS, uno de nuestros pilares es el fortalecimiento de la red entre las propias entidades y el intercambio de prácticas y saberes, pero también las entidades ya en formar parte de la red, entre ellas se han interconectado. Y, por ejemplo, una de las preguntas que hacemos en el balance social es el intercambio de las entidades, por ejemplo, del mismo sector y con otros sectores, ¿no? Entonces, es una de las preguntas que medimos anualmente y las maneras sin compartir, si se comparte gestión, recursos, proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, como que dentro de nuestro ADN sí prima muchísimo el intercambio entre las empresas y la participación. Dicho todo esto, sí es verdad que la participación en pandemia, pues, se ha dificultado, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el balance social somos una comisión que éramos mucho más activas entre todas las personas de la comisión. Hacíamos el balance social, ayudamos a las entidades a que lo rellenen, etcétera, etcétera. Y con la pandemia, pues, por ejemplo, la participación dentro de la comisión del balance social ha bajado, ¿no? Porque también es un momento en el que las personas, pues, interaccionamos, nos contamos otras cosas, nos tomamos algo. Entonces, a nivel más, ya no tanto de las empresas, sino de voluntarios, personas en la red, se ha bajado un poco. Pero también estamos como, pues, en este momento como de activar también a las personas consumidoras a que formen parte de esta medición de impacto de las empresas, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda, reflexión? Yo os quería plantear, porque es algo, lo que han ido comentando, ¿no? Tanto Estrella con el tema de la innovación como César con el tema de la comunidad, ¿no? Que está detrás y que estaba revisando mientras hablabais las páginas web. Y en todos los casos, al final, también se habla de comunidad, ¿no? Que soporte toda esa herramienta, ¿no? La comunidad VILAB, o en el caso de Sanas, y por supuesto de REAS, que está la asociación detrás. Y otro concepto que me rondaba continuamente... Tenemos aquí, tenemos interrupción de los pequeños. Es también el de gobernanza, ¿no? El de gobierno de la organización que, bueno, que se ha ido apareciendo, ¿no? A lo largo de las presentaciones. Estaba viendo que en BICOR está muy claro, ¿no? Con el cambio de los estatutos, para incorporarlo explícitamente, el avance hacia el impacto social. Yo creo que en algún momento, o sea, me recuerdo cuando lo revisé hace tiempo, que si hablaba incluso en la reinversión de beneficios en la organización, no sé si eso se ha cambiado. En el caso de REAS y del balance social, yo creo que también está claro por el tipo de entidades, ¿no? Que participan, que tienen que ser de economía social, con lo que la estructura de gobierno viene dada también por ese modelo. No sé si en el caso de Sanas este aspecto, también lo que decías, ¿no? Se enfoca más a pymes, autónomos, es quizá más complicado, pero no sé qué importancia tienen en la estructura. O sea, era un poco preguntaros por cómo afecta esa parte de la gobernanza, del gobierno, de las organizaciones. A esa cuestión del impacto, ¿no? De generar impacto. Sí, bueno, la gobernanza en nuestro caso está dentro del nuevo modelo organizativo que lo acabamos de cambiar. De hecho, incluso lo hemos incluido en nuestros propios estatutos, este cambio, ¿no? Está reflejado porque con la buena práctica de tener elecciones cada dos años, pues cada lo que sucede, los cambios, se pueden ir registrando y se pueden ir reflejando en nuestro propio gobierno, ¿no? Y en caso de las empresas es con la inclusión, con el cambio que estamos haciendo constante a preguntas y incorporación de nuevas preguntas dentro de la propia herramienta de impacto, ¿no? Porque, por ejemplo, antes, si os acordáis hace un par de años o un poquito más, no importaba mucho si tiene tu empresa, sobre todo si es grande, plan de igualdad. Ahora todo el mundo está hablando de esto. O sea, hay muchos sitios en que tú ya no puedes progresar en una subvención, en una licitación, si no tienes un plan de igualdad. Entonces, esto antes nosotros no lo teníamos contemplado y ahora estamos, esto, con la incorporación de este punto, por ejemplo, ¿no? Bueno, y en plan también de otros cambios también que conciernen la propia... O sea, hacer otra vez, volvemos a lo mismo, hacer consciente a la empresa que se está evaluando de que hay algo que a lo mejor todavía no ha tomado conciencia o que puede mejorar en ello, ¿no? Y estos cambios también conciernen a la gobernanza. Bueno, en el caso de REAS, nosotras permitimos que hayan empresas que no tienen que ser necesariamente cooperativas, ¿no? Entonces, el tema de la gobernanza se permite en otras formas jurídicas, incluso REAS Madrid permite que exista por la inyosicracia de este territorio y de la manera de emprender que no es la misma, por ejemplo, de cooperativismo de REAS Euskadi o REAS Cataluña, que hay una cultura cooperativista mucho más arraigada y fuerte. En Madrid, por ejemplo, se permite la figura de autónomo o autónoma, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, si eres autónoma o autónoma, no se te hace una batería de preguntas en torno a la democracia y gobernanza porque sería tú contigo misma, es como se quita este apartado, pero al resto, de formas jurídicas, si se les pregunta en torno a cómo toman las decisiones, ya es lo que les comentaba al principio, aunque haya jerarquía, si se tiene en cuenta si a las personas trabajadoras se evalúa, tienen voz y voto. Hay un cuestionario que este sí ya es cada dos años que se le pregunta a las personas trabajadoras sobre la calidad de su trabajo dentro de la empresa y es de manera anónima, se rellena de manera anónima. Y, bueno, por ejemplo, el techo de cristal, si son mujeres o hombres, o sea, como se pregunta en tema de gobernanza quién está tomando las decisiones, si las personas trabajadoras están al tanto de las decisiones, si hay transparencia. Bueno, hay como muchas maneras, aunque no haya horizontalidad del todo y no todas las entidades son cooperativas, hay muchas maneras de ejercer una gobernanza en una empresa que no es una cooperativa, ¿no? Entonces, si es una pregunta o son preguntas que se tienen que responder las empresas para formar parte de la economía social y solidaria, ¿no? Si es un jefe que toma las decisiones y el resto las acata y no hay transparencia ni manera de contacto, o sea, bueno, acá ya les podría como desarrollar todo el cuestionario, pero sí es importante que, aunque sea de una forma jurídica no horizontal, las entidades se pregunten en torno a estos, bueno, en torno a este principio, ¿no? No sé si te respondí. Muchas gracias. ¿Querés, César? ¿Tienes la mano levantada? No sé cuánto tiempo tenemos, si estamos ya a las cinco y media casi, entonces... Tu pregunta va a cerrar el encuentro, si te parece. Sí, ok, listo. Vale, no, más que una pregunta, es una idea y quiero que me la retroalimentéis desde vuestra experiencia. Y viene a la luz del modelo de gestión de esta reflexión que se ha tenido sobre la gobernanza. Desde el análisis, digamos, amplio del tercer sector y la emergencia del cuarto sector, creo que hay una transición de lo que es el paradigma de empresa-red, organización-red muy centrada, podríamos decir, en el tercer sector y que resuelve un conflicto de intereses, de recursos, de gestión de recursos, a un nuevo paradigma que emerge dentro del cuarto sector que puede ser el paradigma de la empresa en comunidad, relacionado con lo que planteaba antes, donde lo importante es resolver el conflicto de la identidad. Esta es una idea y me gustaría que la retroalimentases. A lo mejor esto es muy descabillada, tal vez desde vuestra experiencia, dice, no, es que estamos todavía en un paradigma-red y esto del paradigma de la empresa-de-comunidad no lo vemos todavía en la realidad, porque no lo puedo plantear en una pregunta, porque como veis es un poco compleja, ¿no? Es decir, ¿será que, si la puedo plantear así, esforzando en este momento, ¿será que el cuarto sector emerge en una situación de una realidad que necesita un modelo de gestión desde la comunidad que resuelva conflictos de identidad frente a un tercer sector y otras formas organizativas que su modelo de gobernanza está más en el paradigma de empresa o de organización-red? César, yo suscribo todo lo que has dicho, sobre todo lo último. O sea, si me permites, repito exactamente lo que has dicho. Es que creo que es lo que está pasando y creo que es por donde van nuestros caminos y más nos vale ir acompañados, ¿no? Porque al menos los que pensamos lo mismo, los que tenemos esta experiencia o alguna parecida, sin ser exclusivos, ¿no? Todo lo contrario. Pero yo creo que, sí, suscribo. Pues yo me uno también. Yo creo que este es el camino. Un dato, por ejemplo, curioso es que Bicorp no permite certificación, por ejemplo, de empresas de fundaciones del tercer sector porque en un principio estas deberían ya, desde su fundación, tener elegido este camino de impacto social. Así que no debería hacer falta hacerles un certificado. Ellas de por sí mismas, como una fundación, una asociación, deberían tener puestas algunas medidas de impacto, ¿no? Pero por lo demás, sí, sí, también estoy totalmente de acuerdo. De todas maneras, también creo que hay una cosa que me acaba de sugerir, Ada, que estamos hablando del cuarto sector y como algo que es como fuera de los demás sectores, pero en realidad es un sector que puede englobar los demás, tanto por el propósito que podría tener, un propósito social que podría tener el sector público, como por el propósito lucrativo que puede tener una empresa, es decir, quiero ser realmente sostenible en el económico para poder influir en los demás, y como el propósito social y medioambiental que puede tener también las ONGs, el tercer sector. Por un lado diría esto, el cuarto sector en realidad no es algo que tenemos que pensar como fuera de los demás, sino como algo que engloba a los demás, colabora de alguna manera, sin fundir esta identidad, sin dejar de tener su propia identidad, en realidad colabora con los demás. Y luego por otra parte, también es un poco para que repensemos todos estos términos que muchas veces estamos cayendo en la oratoria de utilizarlo mucho. Yo cada vez estoy, y mira que soy gerente de una asociación que se llama Sanas, Asociación de Empresas por el Triple Balance. Somos marca registrada como Triple Balance. Tú encuentras en la Wikipedia, entras y ves, triple resultado, la primera referencia que te sale es Sanas en español. ¿Qué ocurre? Que está clarísimo cada vez más que el triple impacto en realidad no es algo también como tres dimensiones centrúfugas que van cada uno por su lado. Yo cada vez más veo que no puedes hablar del impacto medioambiental sin hablar del impacto social. Estamos en la crisis climática y estamos viendo a quién afecta más la crisis climática. A los más pobres. Entonces, ¿cómo podemos hablar de mejoras medioambientales sin pensar de alguna manera literalmente que tenemos que pensar también en lo social? Y así con todo, creo que es como un repensar también constante, un juego muy divertido y muy responsable también que tenemos que hacer siempre de lo que utilizamos, repensar cada vez que utilizamos estos términos. No sé si quería hacer una intervención. Hola, estoy con el móvil. No sé, no. Estoy totalmente, como me perdí el debate, pero hasta donde llegué estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba César. Así que me sumo. Vale. Siendo menos 25 y con esto de comunidad, yo no me he apuntado, como que parte, no sé, por lo menos yo lo que es o conozco más lo que es la economía, social y socialidad y el balance y creo que es de esta forma hacer economía en principio comunidad y compromiso con el entorno está en el ADN. Entonces, no mejor que cerrar con esto cuando estamos tratando de lograr otro tipo de empresas, ¿no? Con unos sellos certificados que nos incitan a eso, ¿no? Entonces, la verdad que muchas gracias a todas por este encuentro, la verdad, súper interesante y haría para más. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias a la Universidad de Zaragoza por el espacio y nada, esperamos vernos en otro momento pronto y eso, ¿no? Muchas gracias por todo el trabajo que estoy realizando también para que las empresas cada vez más tengan estas cosas en cuenta. Muchas gracias, muy reconfortables. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.